¿Qué queremos convencer, no vencer? ¿Qué queremos convencer, no vencer? ¿Qué queremos convencer, no vencer? Sin embargo, el coordinador parlamentario de Movimiento Regeneración en el Senado anunció a través de su cuenta de Twitter que será en el próximo periodo ordinario cuando los legisladores revisen los detalles de las reformas que requiere la Guardia Nacional. ¿Qué queremos convencer, no vencer? En el próximo periodo ordinario del Senado mexicano revisaremos la reforma constitucional sobre la... Es preciso un acuerdo con todos los partidos y tenemos la disposición para buscarlo, queremos convencer, no vencer. Ricardo Monreala Arroba Ricardo Monreala Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¿Qué queremos convencer, no vencer? ¡No vencer! ¡No vencer! ¡No vencer! Gracias.